¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mamó la mitad de mi cajón de calcetines Mató al sombrerito navideño De Estados Unidos Que descanse en paz Sombrerito navideño de Estados Unidos Eras mi parte favorita de estos especiales de Navidad Pero bueno, este fue el primer gorro Que encontré, yo sé que parece Que traigo un condón en la cabeza Ignoren eso, finjan como que esto es un gorrito De Santa, wey, pueden usar su imaginación Por favor Me dio a ir a comprar un gorrito de Santa Claus Ya, el próximo año se los juro que hago eso Así como cada año les juro que el especial de Navidad Va a ser criticando una película culera de Navidad Ustedes querían una figura paterna Las figuras paternas mienten Pero bueno, ya, las intros las estoy haciendo demasiado largas últimamente Ya saben cómo funciona esta dinámica Cada Navidad les pongo una historia en Insta En donde les digo Hey, denme ideas para un especial de Navidad Soy un youtuber y ni siquiera puedo hacer mi trabajo bien Y la neta, este año no las dieron banda No es por criticarlos No quiero que se sientan mal Pero hoy no las dieron, wey Me dieron puras ideas culeras Como, por ejemplo, vean esta mamada Fanfics especial navideño Ok, eso tal vez sea buena idea Pero ya me harté de leer fanfics, ok Tal vez para el próximo año Crítica de villancicos caseros disfrazado del Grinch O sea, wey, si no tengo presupuesto para comprarme un sombrerito de Santa Claus, wey ¿Cómo esperan que me viste del Grinch? Perdón, banda, no tengo tiempo ahorita para ver películas pitaras de Navidad Cuando vean esto voy a estar de vacaciones Pero bueno, entonces estuve pensando en demonios, tengo que salvar la Navidad Y se me ocurrió una excelente idea Algo que nunca hemos hecho en este canal Y es que vamos a ver TikToks navideños, ok Aplaudan todos, háganle como que están emocionados, por favor Me gusta, me gusta ver TikTok, lo admito Que ese es su regalo de Navidad Que admita que me gusta TikTok Toda familia tienen... Es el Grinch, nada más, es el Grinch, wey Es una escena del Grinch y dice Toda familia tiene un Grinch Y en los comentarios lo están poniendo No estarán hablando de mí Mi mamá Gracias por el apoyo, wey Ah, eso no tenía nada que ver En mi familia amamos la Navidad Aunque yo más Si fuera por mí, mi casa estaría adornada todos los meses Me gusta tu espíritu navideño Cuando crezcas y seas como yo Vas a odiar tu vida y la de los demás No, ya, pues No ando aquí en modo Grinch, wey De hecho me iba a burlar De que si hay gente que le gusta mamar Con que a mí no me gusta la Navidad Ya siento lo mismo que antes Soy el Grinch No das risa, wey Tengo zapato al culo, no sé, wey Pero bueno, a ver qué más presume la gente en TikTok, wey Ya llegó el arbolito de Navidad a tu casa Y es un arbolito de Navidad Vamos a criticar su árbol de Navidad, wey ¿Qué les parece? No mames, tu árbol se ve bien falso, wey Esas hojas se ve que son de plástico Y ese santa No se ve muy Merry Christmas, wey Se debería sentir mal Ok, no, no lo voy a criticar, wey Yo opino lo mismo que dice este comentario Excelente video Mira, wey, la neta A mí me da muchísimo gusto Que todavía haya gente en Internet Que es feliz, wey Y que creen que el Internet Es para compartir cosas bonitas, wey Les aplaudo Y nada más porque es Navidad, wey Estoy de acuerdo Yo también ando muy espíritu navideño Ando muy Jingle Bells hoy, wey Arriba la Navidad Abajo el PRI Edit especial de Navidad Ok ¿Qué es esto, wey? Eso fue muy festivo de tu parte, amiga Ya tenemos un chingo de videos explicando No voy a andar de malibroso en Navidad, ok Pero qué chingados fue eso, wey O sea, está bien, wey Hagan sus edits Pónganle sombreritos de Navidad A sus tiktokers favoritos, wey Hasta ahí todo bien, wey Pero casi me da un ataque epiléptico Por tu mamada, wey ¿Qué fue eso, wey? ¿Por qué tantas luces brillan? No, wey Ya estoy viejito, no puedo andar viendo esa mierda, wey A la próxima cálmate, wey Me desacomodé el sombrero, wey Me parezco a la morra esa de recreo, wey La que es Edgy Soy literalmente yo Verga, ¿saben qué parezco, wey? Duende, wey Parezco un elfo, wey Soy el elfo navideño No mames, ya no sé hablar, wey Soy el elfo navideño El que te jala las patas cuando duermes, wey Alguien háblele a Carlos Lame A ver si me adopta Ay, pobrecita de mi mamá Cuando le ponga el agua se le va a deshacer todo No entiendo, wey ¿Qué? No se deshizo Así quedó Mi hermana en Cristo Estabas haciéndole una crítica destructiva a tu mamá Por usar Bolas de gel ¿No sabes cómo funcionan o qué? Aquí te vamos a dar un cero a ti por Grinch, wey Y un diez a tu mamá Y aquí tenemos a alguien presumiendo su decoración navideña Está muy verga, wey Dos santacloses A la verga un T-Rex, wey No hay nada más festivo, wey Que tener a Godzilla hacia afuera de tu casa Abrirlo y enseñarles qué es Lo vamos a poner justamente en esta esquina Esto es un nicho de TikTok muy extraño Que nunca, ni siquiera sabía que existía Soy la mujer obsesionada Es el nicho de señoras decorando su casa, wey Esto está verguísima, wey Estoy impactado, wey Nunca pensé que eso fuera de qué Es algo que la gente viera, wey Puedo perfectamente visualizar a mi mamá Viendo esta mierda, wey Digo, esta cosa No vamos a usar palabrotas hoy, wey Hoy somos niños buenos navideños Aunque parezco un pinche pito, wey Con esta mamada en la cabeza Quiero ver cómo queda su casa, wey Me interesa mucho A ver, señora Cómo quedó su casa, wey Nada más le puso un Rodolfo, wey Se lo va a comer el T-Rex, wey ¿Para qué lo pones ahí? No, pues Qué gran decoración navideña, wey Este 10 de 10 A tu decoración navideña Ah, cabrón, ¿qué es esto? ¿Y tus amigos se toman muy en serio Esas intercambios? ¿Dónde fue eso, wey? ¿Por qué le regaló una cabra, wey? ¿Qué va a haber en la caja, wey? ¿Otra cabra? No mames, un gallo ¿Qué pedo? Sin comentarios, wey Esto, joder Me habría gustado tener un intercambio Si este año Al próximo año, wey ¿Saben qué? Al próximo año Esto sí se los juro, wey Yo sé que siempre les hago un chingo de promesas en Navidad Pero el próximo año Les prometo, wey Que voy a hacer una posada navideña Con youtubers, wey Y los voy a obligar a que todos regalen una mamada así, wey Vamos a invitar al Sergio, wey El Sergio me tiene que traer una iguana, wey Y si no me traigo una iguana Pues no se regresa a la Ciudad de México Te regalan una cabra ¿Y qué haces con eso, wey? Lo estoy pensando de más Siento que me estoy tripeando, wey O sea, siento que esto no es verdad Verguísimo, wey Ese perro me caga O sea, si es Kirby, wey Y es el, wey Ese de los stickers y Y el Chims, wey No quiero andar maligroso, wey Nada más porque pusiste XD Te quiero mentar la madre Pero ese CJ navideño está chingón, wey Este soy yo, wey Este soy yo ahorita, miren Saúl, ponlo lado a lado Eso soy yo, wey Literalmente yo, wey En mis tiempos salía Chayán Eso habría estado verga, wey Un Chayán navideño Me mama el espíritu navideño Wow Verga, si soy bien mamón, wey No mames, una esfera gigante de Navidad, wey Pelota Ah, es un tutorial, wey Siento que estoy viendo harto ataque, wey A la madre Verga, esto Esto me recuerda a mis clases de arte De cuando iba en primaria, wey Nos ponen a hacer manualidades Esto me trae muy bellos recuerdos De antes de que odiara la vida, wey Antes de que fuera Edgy, wey Antes de que viera a Donnie Darko Y me cagara mi vida por siempre, wey Me hiciera el pinche, wey Mamón que soy hoy en día Verga, esto Esto está chingón, wey Pero, ¿qué pedo? No brillaba en la mañana, wey Al principio del video ¿Me lo imaginé? Aquí está brillando, wey Aquí hay un misterio que resolver, banda Y la verdad No estoy listo para hacerlo Arriba Arriba Las esferas navideñas, wey El nuevo trend De esta Navidad Miren, nada más Se sanan ridículos Bailando sin música, wey No, no puedo poner Música con copyright aquí, wey Miren, ríanse Porque están bailando Sin música, wey No, pues no Qué buen baile, wey Muy navideño, wey Mucha Navidad Lugares para pasar Navidad La regadera Yo después de pasar la Navidad en la regadera Disney New York París Rusia No, pues que, joder Qué buen Qué buen video, wey La neta, yo soy más fan De pasar Navidad en la regadera Pero, si te quieres mamar Unos 100 mil baros En un viajecito navideño Muy tu pedo Vámonos juntas No, no quiero Mi mamá no caga dinero Terrible, wey Mi casita No sé ni qué estoy viendo, wey O sea He estado meditando, banda Desde el video pasado, wey De verdad Cada vez me vuelvo más pendejo Esto no es broma, wey Ustedes creen que Que lo finjo No, no, wey O sea, de verdad Siento que ya tengo un hoyo Muy grande en mi cerebro, wey Y esto no está ayudando Pero bueno Volvamos a ver Videos muy festivos Y felices, wey No mames Los BTS, wey Ya es diciembre Chingón Gastar Gastar dinero Andar con alguien Para no pasarla Ese no es un pinche audio What's up Ok Los BTS, wey Nunca Nunca, nunca Harían un video Con un audio de Whatsapp Que manda tu tía, wey Esto es difamación Yo y los otros BTS Los vamos a demandar Déjenlo Pongo en el chat de grupo, wey Que los vamos a demandar Por uso incorrecto De nuestra imagen, wey Ideas para tu carta en Navidad No mames, wey Y es un edit De Charly De Charly y de Amelio, wey Esto está épico, wey Esto es un video Esto es un video de ideas De 5 minutos, wey Ok Está dibujando un arbolito navideño, wey Eso no es muy práctico, wey Porque yo cuando le hacía cartas a Santa, wey Yo Pues yo las hacía en una pinche hoja y ya, wey O sea De hecho las hacía en una hoja de mi cuaderno, wey Eso se ve más estéril, la neta No, pues no voy a criticar las ganas de echarle ganas, wey O sea Si le quieres echar ganas a tu cartita de Navidad, wey Adelante Muy tu pedo Qué cute de tu parte Ey, pero qué pedo Del otro lado no lo cortó, wey Así que chiste Mi cartita para mi papá Noel No mames Los niños de TikTok ya descubrieron, wey Que sus papás no existen Pop Ya sabes la verdadera realidad Ok No me voy a burlar, wey Yo también me acuerdo cuando tenía 12 años Y me enteré y dije No mames, soy el cabrón más inteligente del mundo No se crean a mí Nunca me regalaron nada de Navidad No, no se crean, wey No quiero difamar a mis papás, wey O sea, siento que a veces me aviento chistes Que hacen que piensen que mis papás son malas personas No, wey Quiero mucho a mis papás, wey Los quiero mucho Papá, mamá Los amo Gracias por los traumas Fotos para compartir de mi chiste Versión Navidad Ey, yo también quiero, wey Ok Eso está padre, wey Le vamos a dar un ¿Qué puedo decir? Me gustan los gatos, wey Ni siquiera voy a tirar mierda Ni siquiera voy a criticar Ni siquiera me voy a poner en plan Ojete, wey Faltan 35 Ey, qué pedo No mames, en banda se trabó esta mierda, wey No No Me quedé sin videos navideños, wey Yo que andaba en un plan muy festivo Faltan 35 días para Navidad ¿De dónde es eso? De la familia peluche, wey Esto es literalmente un video Que mandaría tu tía al grupo familiar de Whatsapp Se acerca Navidad y las marcas lo saben Y son los sneakers del Grinch, wey Están de la verga, wey Elijeron color verde vómito, wey Peludo Y aparte el Grinch está feo, wey O sea, los están cromando en los comentarios, wey Si veo a Liam, wey Aquí está mi especial navideño Ricardo critica la cultura de coleccionar sneakers, wey Es brutal ¿Cuándo, cuándo? ¿When, when? Yo quiero unos Nuevos tenis para el skate Caray, ¿por qué todo lo bueno está lejos de mí? Eso fue muy emo de tu parte, eh Yo creo que eso va más allá de los sneakers, wey No sé, estos zapatos están de la verga, wey Que venga, pusiera de malvibroso Navidad, wey Lo lograron Aparte de que estoy seguro que esta mierda, wey Cuesta más de 5 mil pesos, wey Pero bueno, cada quien, ¿no? Pero pues cada quien, ¿no? ¿Qué quieres para Navidad? Estabilidad mental Fácil Estar con ella Que tierno, wey Servirle a Dios incondicionalmente, miren Eso sí es una víspera de Navidad Ni siquiera sé qué chingado estoy diciendo, wey No me gustó tu video, cursi Te debería sentir mal Ya bien, llegando feliz a la casa Espera un segundo ¿Dónde está mi esfera gigante? Es la misma morra de las esferas gigantes No mames, el perro la ponchó, wey Híjole Le va a tocar una sopa pisa a ese perro Qué asco los perros dentro de la casa, ya ves Por no educarlos No mames, a ver Aquí vamos a ponernos en una guerra, wey Esto me va a poner a defender al chapa Aunque aquí no está, wey Los perros que vienen adentro de la casa God Los perros que no dejan entrar a la casa, wey Chamagoso Gracias por venir a mi charla No mames, si el chapa se chinga mi esfera de Navidad gigante, wey Yo creo que sí Lo tendría que poner en adopción, no sé A ver, ya vamos a ver un último video Porque Si es momento de irme a Navidad, wey Ahorita después de este video Me voy a ir a Navidad Y me voy a ir a hacer Navidad Y voy a pasar Navidad, wey Adiós Halloween, hola Merry Christmas Merry Christmas, motherfucker Ok Vamos a quitar esa máscara que me puse en este video Odio Navidad a la verga, wey Y estoy cansado de pretender como que no No se crean, wey Ya fuera de pedo No quiero que piensen que sí odio las cosas, wey Yo soy una persona bien vibrosa, wey No sé por qué todos piensan que no, wey Miren, estoy de buenas, wey Feliz Navidad Me saludan a sus abuelitas Si les gustó esta pendejada No olviden darle like y suscribirse No olviden tomar a wea Si te hagan un tema al que quieren que hable Déjenlo ahí en la cajita de los comentarios Como siempre dicen, aquí están todos mis links en la descripción De mi parte es todo Se me cuidan No se droguen No mueran Y sobre todo Feliz Navidad Ya, así No más Feliz Navidad Se la pasan padre Disfruten a sus familias Y si se portan mal Me invitan Bye Bye